Ya estamos de regreso en Sonora Noticias AM, 7 de la mañana con 48 minutos. Hemos estado hablando sobre la importancia de que en la agenda platiquemos sobre los diferentes tipos de violencia que desafortunadamente sufren principalmente mujeres y niñas. En el marco del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es importante hablar sobre violencia institucional. ¿Han ustedes escuchado hablar sobre violencia institucional? ¿Qué entendemos por este tipo de violencia y quiénes la ejercen y de qué manera? Esto es lo que nos va a platicar esta mañana Leila Acedo en la sección Columna Violeta. Leila Acedo, directora de Laboratorio Social Norte. ¿Cómo estás, Leila? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Pues muy bien, bien, contenta. Pues con mucho trabajo porque esta semana es muy movida, ¿no? En los temas precisamente estos que vamos a tratar. Así es, ¿verdad? Y hablaremos el día de hoy sobre violencia institucional. Cuéntanos, Leila, porque ya hemos hablado de otros tipos de violencia, pero cuando nos referimos a la violencia institucional, ¿qué podemos entender? Sí, fíjate, mucha gente seguramente se va a decir, ay, no, ahora ya se sacaron una nueva cosa, otro tipo de violencia, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante, como ya lo hemos dicho aquí, que vayamos entendiendo los diferentes matices que existen en todo el sistema, tanto en la familia, en la comunidad, en las escuelas, y también en las instituciones que hacen precisamente que las discriminaciones, que todos estos tipos de violencia que vivimos las mujeres no puedan erradicarse o pues disminuirse, ¿no? Porque tenemos años y años hablando, evidenciando de esto, pero también es importante preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué está fallando, ¿no? Hace más de una década se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y reconocía, una de las cosas importantísimas que reconocía esta ley era precisamente que distinguía un tipo de violencia que generalmente se asociaba como la violencia del Estado, ¿no? Está ejercida, digamos, en las guerras sucias o de manera más bélica, digamos, por parte del Estado, ¿no? Y distinguía un nuevo concepto para hablar sobre el actuar de los servidores públicos y la posibilidad del acceso de los derechos plenos hacia las mujeres. Y la definía así como violencia institucional, entendiéndola como los actos o misiones de las y los servidores públicos o de cualquier orden de gobierno, ¿no? Que discrimine o tengan como fin, fíjate, los asistidos, ¿no? Dilatar, obstaculizar, impedir el goce y el ejercicio de los derechos de las mujeres para así como el acceso y disfrute de las políticas públicas para que prevengan, atiendan, investiguen, sesiones, no erradiquen los diferentes tipos de violencia, ¿no? Bueno, es importante poner la definición porque precisamente nos habla de todas las configuraciones en las que se puede manifestar este tipo de violencia y nos aclara que es la violencia precisamente que sí realiza el Estado, pero no comúnmente, sino a través de las personas que son encargadas de llevar a cabo el ejercicio del Estado, que en este caso son las y los servidores públicos, ¿no? Es por eso que es una definición que ha estado siempre ahí, pero que como no existen los mecanismos para medirla, ¿no? Difícilmente la podemos tener en la agenda pública y es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque su ejercicio, ¿no? Es una de las principales limitantes o de los principales obstáculos para que las mujeres puedan gozar de los derechos de los niños, ¿no? Porque hay una práctica reiterada de normalizar, digamos, ciertas conductas o ciertos actos que van pendientes a discriminar y a violentar o acentuar las desigualdades que tenemos las mujeres para el ejercicio pleno de nuestros derechos, ¿no? Como no actuando, actuando tarde, dilatando, minimizando actos, ¿no? O haciéndose de la vista gorda también. Y todas estas actitudes ponen en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres en cualquiera de nuestros espacios, ¿no? Incluso en el espacio laboral que también afecta la dignidad y la salud mental de las personas. Que ese es otro tema, ¿no? Es decir, de nada sirve tener un marco súper robusto, tener y hablar de igualdad sustantiva, por ejemplo, ¿no? En donde se diga que se establecen y se van a garantizar los derechos de las mujeres. Si el principal obstáculo está precisamente en el aparato estatal, ¿no? Si es la propia falta de voluntad política muchas veces o de forma a veces tácita o a veces de forma deliberada, ¿no? Que eso es todavía más preocupante. Porque muchas veces, por ejemplo, el actor legislativo no legisla una ley que va a garantizar el ejercicio pleno de las mujeres. Por ejemplo, en este caso, la interrupción legal del embarazo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero, ¿será realmente que el legislativo sabe, que desconoce que ya está obligado por la Suprema Corte a legislar o es que existe una voluntad política, ¿no? Al final de cuentas, lo que está haciendo es incurrir en violencia institucional, ¿no? Ok. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Entonces, pues, esta es una forma, ¿no? Esta práctica es una forma de perpetuar la discriminación de las mujeres, en algunos casos de revictimizarla cuando sobre todo se acercan a buscar justicia y que no solamente produce una falta de acceso a los derechos de las mujeres, sino también contribuye a generar impunidad, ¿no? Ya sea de los perpetuadores o de ellos mismos al impedir, digamos, el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Ya sea minimizando denuncias, verlo como natural o simplemente no legislando ciertos derechos, ¿no? Ok. Y me parece bien interesante lo que decías al principio sobre todo, porque lo importante de tener estos conceptos es poder, pues, darle un nombre a aquello que le ocurre a muchas mujeres, ¿no? Porque a lo mejor ocurre en el día a día y a veces es tan complejo de identificar que cuando ya tenemos un nombre, un concepto y ya existe una definición, ya podemos decir, ah, esto es lo que me pasa, aquí esto es lo que ocurrió, ¿no? Es un tipo de violencia. Ahora, preguntarte, Leila, ¿qué tanto reconocen las instituciones, los gobiernos cuando ocurre este tipo de violencia y si se sanciona o no o todavía nos falta un marco normativo en ese tema? Me faltó ahorita justo decirte quiénes pueden ejercerla a tener más claridad y, pues, específicamente los gobernantes de los tres poderes, todo el personal que trabaja en beneficio de la sociedad, es decir, cualquier espacio físico, público, perdón, y en ese sentido, entonces, ahora sí contestando tu pregunta, los espacios en donde tenemos que acudir a poner estas denuncias, digamos, o estas quejas, son muy poco conocidos, ¿no? Es muy poco explorado tanto el tema, ¿no?, como las vías en las que se puede interponer, y son varios los vías, puede ser por la vía administrativa, puede ser por los órganos internos de control, e incluso puede ser por la vía penal, ¿no? Pero como desafortunadamente esto implicaría llevar a la par de algún ejercicio o algún procedimiento jurisdiccional que tú tengas a hacer otro proceso de denuncia específica contra el funcionario público o contra la dependencia que no te está garantizando tus derechos, pues es muy poca la gente que realmente acude a presentar las denuncias, ¿no? Y también, hay que decirlo, es muy poco el esfuerzo que se hace por sancionar a los servidores públicos. Los procedimientos son muy largos, sobre todo en los tribunales administrativos son largos porque tiene que pasar primero por una vía interna y posteriormente por el tribunal administrativo, digamos, hay algunas rutas así, y poco peso se le ha dado en promocionar realmente la posibilidad que tiene la ciudadanía de poder sancionar este tipo de acciones. Ayer precisamente veíamos que se dictó orden de aprehensión contra un profesor universitario, no sé si alcanzaste a ver esa nota por hostigamiento y acoso sexual hacia alumnas. Cuando yo vi la nota yo dije, ay, pues seguramente va a ser un estudiante, ¿no? Y no, o sea, sorprendentemente fue un profesor, cosa que me da mucho gusto, porque eso significa precisamente un mensaje, un mensaje a la población de que las denuncias están siendo efectivas, que nos lleva a algo denunciar a las personas, ¿no? O en este caso a los violentadores. Y eso también es un mensaje para decir, no, aquí no hay cabida para la violencia institucional, digamos, ¿no? Entonces, pues eso. Muy bien, pues sin duda alguna un tema muy importante, muy interesante. Como siempre, Leila, te agradecemos esta intervención alternada que hacen ustedes posible aquí en Sonora Noticias AM. Muchísimas gracias. No, al contrario, sí. Un saludo a todo el auditorio y al equipo de Radio Honora. Gracias, Leila Acedo, directora del Laboratorio Social Norte, junto con Bianca Acuña, que de manera alternada cada martes nos comparten temas de interés acá en la sección columna violeta.